el día de hoy les voy a mostrar todo lo que como durante el día les he traído recetas nuevas deliciosas acuérdense que la caja de descripción vas a poder encontrar todas las recetas y vamos a empezar rapidito con este vídeo para este desayuno vamos a empezar con una manzana esta manzana realmente es enorme así que voy a utilizar prácticamente la mitad pero lo que vamos a hacer es una parte cortarla en cubitos y la otra parte la vamos a rallar la primera parte es cubitos chiquititos esto acá lo vamos a dorar más adelante con un poco de avena va a ser como un tipo granola pero con manzana muy delicioso el resto lo vamos a rallar bien pero bien chiquitito para que se forme casi como si fuera un puré y luego vamos a combinar esto con un poco de yogur puede ser yogur griego yo estoy utilizando yogur de coco acabo de comprar este de aquí que es nuevo para mí nunca lo había probado está bastante delicioso ahora dependiendo si la manzana es dulce o no puede ser que necesites agregar algún tipo de endulzante todo esto obviamente es a gusto podrías agregar un poquito de vainilla si así lo prefieres una vez que tenemos esto combinado lo vamos a dejar a un lado y vamos a preparar nuestra granola que realmente no nos va a tomar más de cinco minutos vamos a poner en una olla que ya está caliente o en una sartén que ya está caliente vamos a agregar avena esa es avena entera en hojuelas y también vamos a agregar solamente un poquito de almendras pecanas o nueces lo que tengas en casa vamos a empezar a combinar esto y eso se va a empezar a dorar se van a dar cuenta que el color va cambiando a un color un poco más dorado la textura se pone un poco más dura y el olor también es mucho más fuerte cuando ya está casi tostado lo vamos a combinar con nuestra manzana que habíamos cortado en cubitos y vamos a seguir mezclando hasta que hasta que la manzana se cocine ligeramente una vez que eso está listo le vamos a agregar un poquito de canela le puedes agregar también un chorrito de miel de maple o miel de abejas de si lo prefieres y luego vamos a servir ya nuestro yogur nuestro yogur ya está endulzado con la manzana luego vamos a agregar ya nuestra granola que está lista y de esta manera tenemos prácticamente el desayuno del día de hoy que estaba demasiado rico de una versión bastante parecida en tick tock así que quise hacer mi propia versión de este plato y realmente salió demasiado delicioso yo creo que incluso lo podría comer como una merienda como un snack o cuando se me antoje algo dulce para el almuerzo vamos a hacer algo rápido tengo aquí atún así que vamos a combinar esto con cebolla que voy a cortar bien chiquitita prácticamente estoy haciendo una ensalada de atún que ya he preparado muchísimas veces anteriormente lo único que vamos a hacer es agregar cebolla cortada bien pero bien finita voy a agregar también un poquito de apio que le da un sabor delicioso y también le vamos a agregar unas cuantas hojitas de culantro pero en un bol vamos a combinar ya nuestro atún este atún yo lo he comprado enlatado en agua no en aceite realmente es una excelente manera de agregar proteína a tus comidas a tu día a día esta lata de atún es equivalente a 26 gramos de proteína así que es bastante y tengo aquí una combinación que ya había preparado el día anterior porque el día anterior había comido exactamente lo mismo esto de acá es yogur griego combinado con un poquito de mayonesa light tiene limón sal pimienta y todo eso lo vamos a agregar encima de nuestra mezcla de atún con verduras una vez que tenemos esto listo lo vamos a servir dentro de un de una tortilla que yo preparé realmente no pensé que fuera tan fácil hacerlo lo preparé en realidad el día anterior como les había dicho he repetido el almuerzo dos veces y me habían sobrado dos tortillas así que lo voy a usar el día de hoy tranquilamente podrían usar la receta que les había compartido con yogur en donde preparo una masa bastante parecida a esta pero si no les voy a dejar la receta exacta que he usado para hacer estas tortillas en la cajita descripción antes de agregar nuestra ensalada vamos a agregar unas cuantas hojitas de lechuga un poquito de tomate y de esta manera tenemos prácticamente ya nuestro almuerzo que es excelente para esos días en el que no tienes mucho tiempo para cocinar además de eso es excelente para poder llevarlo contigo de repente a la oficina de repente el trabajo no necesariamente con una tortilla lo podrías preparar con pan o simplemente sin nada de repente con una camita de trocitos de lechuga o espinaca otra cosa que preparé el día de hoy fue un snack dulce o un postre en realidad lo preparé el mismo tiempo que estaba haciendo el almuerzo pero lo que haría preparar con anticipación para poder dejarlo en la refri esto es algo que ustedes me han visto preparar ya anteriormente y son estos dátiles rellenos que tiene mantequilla de maní chocolate pero esta vez les voy a mostrar la versión rápida sin hacer tanta decoración sin tomarme tanto tiempo esto probablemente me tomó alrededor de cinco minutos sin exagerar simplemente voy a tomar tres dátiles que es lo que voy a comer voy a abrirlo cortarlo quitarle la pepita vamos a empezar a rellenar con un poquito de mantequilla de maní si no tienes mantequilla de maní a veces simplemente agarro un trozo de pecan y lo pongo dentro y ese es todo el postre esa vez le voy a poner mantequilla de maní porque lo tenía en casa y también voy a tomar este chocolate delicioso que siempre tengo en casa lo que voy a hacer es quitar un cuadradito porque vienen como 4 o 5 cuadraditos voy a tomar un cuadradito voy a guardar el resto y lo voy a cortar en trocitos chiquititos luego lo que vamos a hacer es rellenar esto con el chocolate y prácticamente eso es todo la me incluso al final le agregué una pizquita de sal simplemente porque la mantequilla de maní no tenía nada de sal ese chocolate por si acaso es endulzado con fruto del monje si no me equivoco pero es perfecto para hacer este tipo de combinación y como se dieron cuenta no tarde nada de tiempo así que no es necesario que te pases tanto tiempo decorando o haciendo que se vea perfecto derritiendo el chocolate si es que no tienes el tiempo simplemente hacer esta combinación para mí me ahorra un montón de tiempo y me ayuda con esos antojos de media tarde cuando quiero de repente comerme otro tipo de dulce finalmente vamos con la cena les voy a mostrar cómo preparo estos chicken nuggets pero versión saludable así que acá tenemos pollo esta es pechuga de pollo que yo misma he picado bien pero bien chiquitito me he tomado el trabajo de hacerlo yo misma porque podría haberlo comprado en el supermercado el único problema es que acá en perú cuando consigues pollo molido realmente no te especifica qué parte del pollo es no te dice si es pechuga o no así que yo quería hacerlo solo con pechuga simplemente tomé el cuchillo y lo empieza a picar picar hasta que se hizo chiquitito lo voy a sazonar con sal pimienta paprika voy a agregar un toquecito nada más de orégano ajo molido y vamos a combinar esto muy pero muy bien una vez que tenemos esto ya bien sazonado lo que vamos a hacer es formar nuestras bolitas y lo vamos a pasar primero por huevo luego lo vamos a pasar por algún tipo de harina yo voy a utilizar harina de almendras pero harina regular también funcionaría a la harina también le vamos a agregar un poquito de sal un poquito de paprika para que nos ayude no solamente con el sabor sino también con el color porque no queremos que no salga así todo paliducho porque lo vamos a cocinar en el horno así que ya tengo aquí mis tres platos preparados tengo mi pollo tengo la harina y también vamos a agregar huevo para poder formar nuestros nuggets lo único que vamos a hacer es tener un huevo batirlo ligeramente y lo vamos a dejar a un lado luego ya viene la parte divertida tomamos porciones pequeñas casi como si estuviéramos haciendo una albóndiga la vamos a aplastar un poquito y luego con mucho cuidado lo vamos a pasar por huevo y luego lo vamos a pasar por la harina de almendras que como les había dicho puede ser reemplazado también por harina regular o de repente harina de avena que yo he utilizado anteriormente si quieres hacerlo aún más decadente podrías agregar un poco de queso rallado así algo como un tipo queso parmesano quedaría delicioso pero yo lo voy a dejar así tal cual y lo puedes freír o lo puedes preparar o cocinar perdón en el horno yo lo voy a llevar al horno simplemente porque creo que si lo hago en la sartén de repente voy a usar más aceite de lo que quiero comer el día de hoy así que para eso el horno ya está a 180 grados centígrados está bien caliente voy a acomodar los nuggets encima de algún molde que esté engrasado le he puesto un poquito de aceite de coco los voy a tratar de esparcir un poquito y eso se va a tardar alrededor de que yo diría unos 20 minutos aproximadamente a media cocción lo voy a detener voy a voltear para que se cocine de manera pareja se dore en ambos lados y lo importante aquí es no sobre cocinarlo porque si lo cocinas demasiado acuérdense que estamos usando pechuga de pollo se nos va a resecar mucho una vez que sale del horno le vamos a poner un poquito de perejil picado finito y de esta manera tenemos nuestros deliciosos nuggets saludables que son perfectos para esos días que a veces se nos antoja estos nuggets de mcdonald's esto es acaso muchísimo mejor puede servir con lo que más guste yo realmente comí estos con puré de papa pero no llegué a grabar esa parte del puré simplemente agarre un poco de puré que mi mamá había preparado el día de hoy pero lo puedes servir con ensalada o con lo que más se te antoje puedes también servirlo con un tip de repente algo parecido a lo que les he mostrado anteriormente puedes hacerlo a base de mayonesa light puedes hacerlo a base de yogur griego de repente un poquito de sriracha y queda delicioso así que espero que les haya gustado las recetas del día de hoy que las hayan disfrutado acuérdense que en la caja de descripción tienen toda la información que necesitan así que les envío muchos besitos muchos abrazos no olviden de suscribirse si quieren ver más de estos vídeos y nos vemos muy pero muy prontito en el próximo vídeo chao i i i i